...y... ¡Woo-hoo! ¿Nada vez? Sentí que me llamaba esa magia hoy Sigo en confusión y quiero sabrar Soy ave que empieza a volar al sol ¡Eso es simbólico! ¡Hey! Ya no hay un truco ¡Sí! Con rima Me siento viva Al llamado voy a correr Me siento así Es... ¡Sloven! ¡Race! Ya se vi Ven acá Que te pueden lastimar La fiesta está empezando A paso va robando Pero... Vivos fuegos ¡Ay, pavor! Y buen calor Aquí en la alcantarilla Te reciben con sonrisa ¡Ay, pavor que intentas la mitad! ¡Si te gusta, quieres más! No vi mi amiga de hablar ¡Si yo no quiero arrojar! Es una tribu peculiar Pero hay lealtad ¡Y te voy a poder tatuar! Lo que de verdad me siento Uncle 위 donde se den lealtoli Si me mito oí sin temor En principio Yo ya quiero más Mujare mi sueño es real Mujare mi sueño ¡Suscríbete al canal!